El expresidente Leónel Fernández dijo hoy que su esposa, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, tiene derecho a tomar decisiones. Fernández se refirió a la decisión de la vicemandataria de quedarse en el partido de la liberación dominicana a pesar de su renuncia. Aneudis Martich tiene todos los detalles en la siguiente historia. El expresidente Leónel Fernández se refirió por primera vez a la permanencia de su esposa Margarita Cedeño en el partido de la liberación dominicana, que él presidía hasta el mes pasado. Usted sabe que la constitución de la República establece equidad de género y por consiguiente la mujer tiene el mismo derecho que el hombre a tomar decisiones. El ex jefe del Estado reiteró que los textos jurídicos vigentes no le impiden postularse a la presidencia de la República por organizaciones políticas diferentes a las que participó como precandidato. No hay en esas disposiciones nada que impida que pueda ser presentado como candidato. Fernández habló tras participar de una reunión con el directorio presidencial del Partido Reformista Social Cristiano, que le proclamó en días pasados como su candidato presidencial para las próximas elecciones. Vimos una serie de informaciones de carácter técnico respecto de los cuestionamientos que se producen en función del voto automatizado. El Partido Reformista presentó un informe técnico político también de lo que vamos a sustentar en el día de mañana. La postura del ex mandatario se produce luego de que su esposa, la vicepresidenta de la República, dijera que sería complicado volver al conteo manual para las elecciones de 2020 y señalara que el voto automatizado ya es un paso de avance. En otro orden, el ex mandatario descalificó a la empresa que realiza la auditoría técnico-forense a los equipos que fueron utilizados el pasado 6 de octubre en las primarias por sus vínculos con el gobierno. En Santo Domingo, República Dominicana, Neudis Martich, CDN.